Corfo Los Lagos presentó esta mañana un fondo concursable que por sus características plantea una mirada diferente para el apoyo a nuevas ideas de negocios. Específicamente, la apuesta de la entidad pasa ahora por apoyar emprendimiento social que apunte a factores como la superación de la pobreza o elevar la calidad de vida de la comunidad. Estamos hablando de iniciativas que antes Corfo no cubría. Estamos llegando a horizontes en los cuales nosotros no llegamos y eso es una gran novedad y estamos dando un paso hacia adelante de lo que tradicionalmente Corfo hacía. Yo creo que ustedes que ya hace bastante tiempo estamos en interacción y han visto como nosotros, Corfo, está trabajando en acercarse cada día más a los usuarios, a los beneficiarios. Hoy día es una muestra más de eso, de nuestro acercamiento a los usuarios y cómo podemos desarrollar emprendimientos que tengan un enfoque en lo social. Un enfoque en el beneficio de la gente. El Ceremi de Economía, Alex Guarda, indicó a su vez que esta estrategia apunta a generar, a nivel país, una política que apunte a derrotar la extrema pobreza como elemento base del desarrollo económico sustentable. Nosotros lo que tenemos que hacer para que esto sea cierto y sea una realidad es acabar con la extrema pobreza como cuestión básica. Ahí es uno de los compromisos del gobierno. Eliminando la extrema pobreza, desde luego vamos a tener una base social y un capital social que nos va a permitir ser un país sustentable una vez que lleguemos a ser un país desarrollado. El nuevo fondo concursable de Corfo beneficiará a entidades con y sin fines de lucro, aunque en una primera etapa no se financiarán proyectos directamente, sino que se apoyará a entidades intermediarias que busquen fortalecer el emprendimiento social como uno de sus ejes de acción. Nos estamos preocupando en esta primera etapa de que existan intermediarios, de que existan organizaciones de apoyo que entienden de qué se trata la innovación y el emprendimiento social, que saben cómo apoyarlo y que estén presentes, cosa que cuando esto que está empezando a surgir ya hoy en día uno va a las universidades, habla con los jóvenes y muchos de ellos ya conocen estos conceptos de emprendimiento social, los conversan, los discuten y de hecho muchos de los que quieren emprender quieren emprender emprendimientos sociales. Y por lo tanto está ahí ya una demanda latente, pero quizás faltan las instancias para apoyar a estos jóvenes a realmente encontrar un camino factible, fructífero y sustentable en sus emprendimientos sociales. En este contexto el llamado es a informarse en las oficinas regionales de Corfo a lo largo del país y también en www.corfo.cl